Hola, mi nombre es Shirley, soy estudiante de diseño gráfico y hoy les voy a explicar el procedimiento para realizar el diseño que ven en la pantalla. Vamos a trabajarlo con el programa CorelDRAW. Vamos a abrir CorelDRAW, cuando abrimos nos sale esto, entramos a documento nuevo y ponemos en aceptar. Siempre cuando vamos a trabajar en este programa, tenemos que asegurarnos que las unidades estén en centímetros. Y de acá, este cuadrito que ven acá que dice encajar en, siempre es importante que esté seleccionado en los tres cuadritos de acá. Estos dos son importantes también, pero cuando vamos a trabajar con cuadrícula, cuando se trabaja con cuadrícula, sí debe estar seleccionado estos dos. Pero como hoy no voy a realizar con cuadrícula, sino con la página en blanco, selecciono estos tres. Siempre para trabajar mejor un diseño, es trabajar con la hoja grande. Entonces voy a seleccionar la tecla F2, que sale la lepita, que es para agrandar. Voy a seleccionar mi área de trabajo donde voy a realizar el diseño. Luego, como ven acá, este de acá es un rectángulo y las esquinas están redondeadas. Entonces lo que voy a hacer es un rectángulo, más o menos que esté grueso, siempre apretando la letra chip. Luego, como ven en la imagen, tiene las esquinas redondeadas. Voy a la herramienta Forma y voy a redondear las esquinas. Listo. Luego, apretamos siempre para deseleccionar y seleccionar. Hago un clic en la imagen y presiono la tecla Más. La tecla Más sirve para duplicar o copiar el mismo objeto de la pantalla. Luego voy a hacer un clic al centro, que es para girar, y lo voy a alinear. Siempre para que se hagan alinear la imagen, apretar CTRL. Para que se hagan alineados. Seleccionar. Y va quedando. Luego, con Shift también, vamos a seleccionar estos dos objetos. Vamos a ponerlo en Soldar. Y listo, quedó. Luego, vamos a hacer lo mismo. Vamos a apretar la tecla Más, que hice hace un ratito, con el rectángulo. Luego, apretamos la letra Más. Y damos un clic acá, donde dice Reflejar Horizontalmente y luego Vertical. Jalamos esto por acá y le damos a la puntita. Listo. Como vemos, ya va quedándola dando forma. Vamos a pintar este de acá. Azul. Siempre para pintar es clic derecho y para quitar el contorno, es clic derecho y para pintar clic izquierdo. Y luego, con Shift, vamos a seleccionar estas dos imágenes y le vamos a poner Intercepción. Luego, para poder pintar esta intercepción de acá, lo que vamos a hacer es, Shift, seleccionamos nuevamente. Pero esta vez, le vamos a dar la tecla Control más la tecla Fin. Y ahora sí podemos pintar la intercepción de estos dos objetos. Este lo voy a pintar de color rosado. Luego, quitarle el contorno, clic derecho, clic derecho y clic derecho. Listo, tenemos mi imagen acá. Y es así como sale la imagen. Luego me pide que le ponga abajo unas letras. Luego, antes de comenzar a hacer las letras, lo que voy a hacer es seleccionar esto. Y lo voy a agrupar. Se puede hacer acá, agrupar objetos. O si no, con Control Q. Y lo voy a achicar un poquito. Para poner Textos, ponemos acá, en la herramienta Textos, donde está la letra A. Acá tenemos para los tipos de fuentes que vamos a utilizar. Acá el tamaño de letra, color negrita, curviada, cursiva, perdón. Y subrayada. Me dice acá. Como vemos, esta letra de acá tiene que estar centrada con esta. Siempre para poder trabajar, también nos podemos ayudar de estas reglas, que se llaman líneas guías. Para saber si queda del centro, tiene que salir esta que dice Intercepción. Y luego lo podemos eliminar. Para ver cómo ha quedado mi trabajo, con la tecla F3, podemos ver toda la hoja, toda la pantalla. Y es así como quedó esto. Gracias, esto sería todo.